Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, reaccionó molesto, indignado, porque un periodista de Noticiero El Salvador le preguntó sobre la existencia de un informe de la Secretaría de Innovación que asegura que los dos expertos españoles, usted se recuerda que le he hablado de esos dos expertos españoles que fueron contratados por el Tribunal Supremo Electoral, han emitido un informe en donde dicen que el proceso de transmisión de actas es prácticamente un fracaso. Pero el magistrado Olivo, en vez de dar una respuesta, lo que hizo es reaccionar molesto por la pregunta que le hizo el periodista. Causa mucha gracia a eso, ¿no?, que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en vez de dar una explicación técnica, en vez de desvirtuar los señalamientos de deficiencia sobre el proceso de transmisión de actas, lo que hace es cuestionar a la prensa. Me preguntaría al Canal 10, ¿cómo es que él se ha enterado de esa información si es confidencial del Tribunal Supremo Electoral? Porque eso significaría que pueden atentar contra nuestro sistema informático, ¿ya?, si saben de esa vulnerabilidad. ¿Quién se las comunicó a usted como Canal 10? Si me puede decir, por favor. El secretario de Innovación ha tuiteado que el organismo de España, que iba a validar o a certificar el sistema informático, dice que no sirve y que no funciona. Entonces, esa es la pregunta. Eso es la pregunta. Eso dice el CCN. Eso es lo que ha tuiteado. Bueno, vamos a hacer... Yo le estoy... O se le está preguntando sobre eso, si eso es falso o es cierto. Con todo respeto, es falso. Y el CCN le voy a pedir, y le vamos a pedir como organismo colegial, ya que aquí es el reino de la mentira, ¿ya?, que aclare esa situación. Pero espero que lo publiquen ustedes cuando lo aclare también el CCN, y no vayan a publicar otra mentira en los medios oficiales. ¿Se compromete usted a eso? ¿Y va a contestar las otras preguntas también? ¿Se compromete a eso, a decir la verdad? ¿Va a contestar las otras preguntas? ¿Vamos a preguntarle al CCN, señor Belger? ¿Va a contestar las otras preguntas que le estamos haciendo también? Le estoy contestando eso. Y quisiéramos saber también sobre la denuncia que usted hizo, sobre las denuncias de los robos que se le hayan hecho. ¿Por qué ésteme primero la pregunta? ¿Por qué no se le... ¿Nos vamos al CCN ahorita? ¿Por qué no se le... ¿Por qué no se ha hecho la denuncia en la fiscalía si usted tenía? ¿Va a contestar más? ¿Por qué usted no me contesta? ¿Se va conmigo? ¿Nos vamos todos los medios a entrevistar al que dirige la misión del Centro Criptológico Nacional para ver si ha dicho que el sistema no va a funcionar? ¿Se atrevería a publicar ustedes? Yo no sé si lo ha dicho. El secretario lo ha publicado. Ya no más preguntas. Como abogado creo que ahorita ya no más preguntas, testigo. Va a contestar la pregunta de las denuncias que usted hizo sobre los robos y por qué el fiscal dice que no tiene ninguna denuncia al respecto. ¿Y cuáles son las pruebas que usted tiene? Señor fiscal... Sobre el presidente que usted dice que está haciendo, que hay un sabotaje, o está tratando de hacer un sabotaje. Si quiere, bueno, eso lo podemos discutir después. Debería el tribunal cubrirse en salud, como hemos dicho. Entre más observación hay, mejor, por supuesto. Pero que no den lugar a la sospecha, porque eso ya no puede ser en el siglo XXI que estamos viviendo y con la tecnología que tenemos. Ese proceso que se inició ese 3 de febrero es el que se va a consolidar este próximo 28 de febrero. El candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, recordó que el partido Nuevas Ideas es la primera fuerza política del país. Las encuestas y respaldo de la población se hicieron sentir durante toda la campaña y quedará en evidencia el próximo domingo. Este próximo domingo se espera de que nuestro pronóstico es alrededor de 55 diputados y de 160 alcaldías alrededor del país. Tras los dos simulacros fallidos que ejecutó el Tribunal Supremo Electoral, el candidato no confía en el proceso por ser un ente colegiado parcializado con magistrados vinculados a los partidos de oposición, Arena y FMLN. No confiamos en el absoluto en el Tribunal Supremo Electoral y es importante que la población también entienda de que este próximo domingo tiene que defender los votos. O sea, no puede permitir esos planes, ese plan B que tiene el Tribunal Supremo Electoral que es donde quieren ellos hacer fraude en el tema de la transmisión. El aspirante a la Asamblea espera que los salvadoreños asistan masivamente a las urnas y participen activamente para decidir quiénes serán sus próximos gobernantes. Yo quería hacer este programa por dos videos, por este que le acabo de mostrar y por otro que de verdad me causó gracia cuando vi esa discusión entre dos invitados en un foro de televisión en El Salvador. Estoy hablando de nuevo del testarudo de Emilio Corea, que yo le he dicho en varias ocasiones que no vaya a los foros, que no entre al debate, él no puede debatir, él no sabe cómo debatir, se contradice y además está mal informado. Es decir que está mal informado o simple y sencillamente aduce ignorancia sobre algunas situaciones históricas de nuestro país. Romeo Auerbach, que es un candidato del partido Ganas, le comenzó a recordar que ellos, en su momento, el partido Arena, porque Emilio Corea es del partido Arena, por si usted no lo sabía, en su momento tuvieron todo el poder, tuvieron el poder completo. Ahora cuestionan precisamente que el presidente Nayib Bukele podría tener el poder en la Asamblea Legislativa y ya tiene el Ejecutivo y obviamente podría elegir algunos cargos importantes en nuestro país a futuro teniendo una buena bancada. Bueno, se molestó Emilio Corea, pero Romeo Auerbach le recordó en qué momento Arena tuvo todo el poder prácticamente. Y entonces se dio un sipi-sapi ahí, de esos que se dan entre candidatos. Y la verdad es que Emilio Corea salió con moretones por todos lados, en los cachetes principalmente. ¿Qué pasaba cuando Arena, en sus gobiernos, tenía todas las instituciones que dice Emilio? Asamblea, Ejecutivo, Corte Suprema, Corte de Cuerpo. Entonces yo también te lo voy a mandar los videos. Inclusive tenía gente afiliada a Arena. Doctor Gutiérrez Castro fue presidente de la Corte Suprema y era un miembro de Arena, Nacho. Entonces, hoy le tienen miedo a la democracia. Creo yo que ese es el problema, porque al final lo que va a pasar es lo que el pueblo... Yo voté por la impunidad, Nacho, ¿por qué no votó no quitarle el fuero a Norma Quijano? Porque no habían elementos suficientes. Ah, gran abogado. Si no sos abogado, si apenas se supone que sos de artista, pero vaya... No, no se supone. Mira, mira, Romeo. Pero fiscal... En buen plan. Pero fiscal... No, en buen plan te voy a pedir algo. No, no, yo estoy diciendo... Me respetas. En buen plan te lo pido, me respetas. Yo te respeto. O sea, me respetas. ¿Ok? Te guste o no te guste, me respetas. Por favor. O sea, tranquilo. Tomate una tacita de manzanilla... Me respetas. Tranquilo. 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 No, no, tranquilo. Tranquilo vos, Emilio. Me respetas. Tranquilo vos, mentiroso. O sea, me respetas. Mentiroso. Tranquilo. Tranquilo vos, Emilio. ¿Dónde estás, Apolonio? Claro, a estas alturas al Partido Arena ya se le olvidaron muchas cosas. O por lo menos hace como que se le ha olvidado muchas cosas y pretende, cree que nosotros también ya olvidamos de muchas de las cosas que hizo el Partido Arena. ¿Y cómo eran los gobiernos del Partido Arena? ¿Cómo era que Arena, junto con el PSN, tenían prácticamente el poder total? Es decir, la derecha tenía el poder total en nuestro país. Ya hemos hablado en varias ocasiones. Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas. Bueno, todo. Fiscalía General de la República, la Presidencia, la Asamblea. Ahora ellos perdieron la memoria. Como por ejemplo, que se hayan perdido todos los expedientes de los viajes de los diputados. Imagínese usted. Es decir, que no existe registro en la Asamblea Legislativa de los viajes que han realizado los diputados en los últimos meses o años. ¿Por qué no? ¿Por qué cuestionan ellos la transparencia y ellos no son transparentes? ¿Por qué le piden al presidente de la República que hay que ser transparentes, que tiene que dar cuenta de todos los centavos? Y creo que está bien. Lo ha hecho el gobierno del presidente Ney Bukele. Pero cuando se trata de ellos, de la Asamblea Legislativa, de la institución más desprestigiada de nuestro país, ellos quieren esconder la información. Ellos no están en la disposición de darle a la población, de ser transparentes con la población, respecto a brindarle los detalles de los viajes y quiénes son los diputados más viajeros. Por eso es importante esta información. ¿Quiénes son los diputados que más impuestos han gastado viajando por todo el mundo? Y lo más importante, ¿hacer qué? ¿Qué ganó el país? ¿Qué ha ganado el país con esta cantidad de viajes, con esta cantidad de plata perdida desde la Asamblea Legislativa? ¿Verdad, señores de Arena? ¿Verdad, señores del PDC y del FMLN? Que cuando se trata de ser transparente, ustedes no son mucho. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima.